Hola, buenas tardes, otra semanita aquí en la taberna de Ciudad de Platero, otro día... ...que he estado con ustedes un redito en la cocina... ...en los fogones de la taberna de Ciudad de Platero de Marisilla y Dora... ...preparando nuestro bacalao... ...hemos preparado otro platito de bacalao de la carta nueva... ...como tiene muchos platos la carta nueva pues estamos... ...haciendo todos los platos para que ustedes lo vean... ...esto es un plato que ya teníamos ganas hace ya tiempo de ponerlo... ...que es un bacalao guisado al estilo antiguo... ...no nos hemos complicado mucho la vida con el nombre... ...simplemente lo hemos llamado bacalao a la antigua... ...por la forma tan clásica, tan fácil de elaborarlo... ...que no es otra forma que un sofrito... ...un sofrito de cebolla, pimiento, tomate... ...con su harina para que espese un poquito la salsa... ...un poquito de caldo blanco o agua... ...y después lo acompañamos con unas patatillas, ¿verdad?... ...así que para que vean ustedes lo fácil que es... ...vamos a ver los ingredientes... ...que va a ser cebolla, pimiento, tomate, basilito... ...un par de dientes de ajo... ...patatas para freírle una rodajilla... ...perejil para echarle un poquito para decorar... ...un buen lomo de bacalao... ...de los que ponemos aquí en la casa... ...bacalao de las faroas... ...que nos lo traen aquí de Castro de Río... ...de Arbacoa... ...y un poquito de harina para pasarlo... ...y por supuesto en el aceite de oliva... ...ya que estamos en temporada del aceite bueno, bueno, bueno... ...el aceite de oliva de Andalucía ecológico... ...esto es un aceite de bora, aceite de bora... ...que se llama, aceite de bora puntual... ...puedes ver las propiedades de este aceite... ...tan suave y tan bueno que tenemos... ...pues sin más yo voy a ir echándole aceite... ...este maravilla de aceite... ...a frutao que huele a manzana, hierba... ...ahí, huele a Andalucía, huele... ...lo echamos ahí en otro aceite... ...que ya olía antes porque hemos hecho aquí para freír las patatitas... ...pues vamos a ir poniéndole las cositas aquí... ...y esto no hace falta picarlo mucho, bien... ...lo dos le va muy bien para el sabón... ...y le va muy bien para el colorcito... ...se nos queda un color muy bonito después... ...cebolla de esta que nos quedó media... ...pues vamos a aprovechar la otra media... ...así... ...no hace falta que sea muy picado, eh... ...es decir en trozos... ...si bien es verdad a los niños no les va a gustar mucho los trozos de... ...pero... ...tampoco a los niños se pongan a comer mucho plato de este tipo... ...pero así un buen sofrito... ...con un buen trozo de cebolla... ...una cebolla pequeñita... ...un buen trozo de cebolla... ...ahí... ...vamos a deshacerla un poquito... ...para que se nos sofría bien... ...le podríamos echar un poquito así de sal... ...para que sude un poquito la cebolla... ...para que se recuece y a la vez que se sofríe... ...pero no me fío mucho... ...vaya a ser que el bacalao... ...está en su punto de sal... ...pero no vamos a arriesgar... ...lo vamos a dejar con su sal que tiene... ...que yo creo que le gusta... ...eh... ...esta cebolla es de las buenas buenas... ...de las que pican y hacen lágrimas... ...el pimiento... ...lo machacamos así un poquito... ...nos va a costar menos trabajo... ...pegarle... ...así... ...cuatro cortecitos... ...y después... ...otros cuatro cortecitos... ...eh... ...y con ahí a la olla... ...a la sartén... ...eh... ...de rojo... ...le echamos también su poco en trozos... ...eh... ...pensando que lo que vamos a elaborar... ...es exactamente... ...un... ...un lomo... ...eh... ...fuese más cantidad... ...dos o tres lomos... ...pues ya habría que ver... ...la cantidad de sofrito... ...si le echamos más... ...lo echamos menos... ...eh... ...sin correr... ...no hay que correr mucho... ...eh... ...estoy un poquito más tranquilito... ...tiendo para dar un color muy bonito... ...bien... ...así... ...voy a darle un poquito de... ...de fuerza... ...vamos a poner ahora... ...una hojita de laurel... ...eh... ...y como se me ha olvidado... ...cogerlo seco... ...eh... ...que lo tengo en la cocina... ...voy a ir ahora al patio... ...un segundo... ...y lo voy a coger fresco... ...del laurel que tenemos aquí en el patio... ...eh... ...bien... ...tarda un segundo... ...nada más... ...bueno pues este aquí... ...no tarda mucho ¿verdad?... ...bueno le he quitado tres hojitas... ...de laurel... ...el laurel fresco huele muy bien... ...seco da otro tipo de aroma... ...da más aroma... ...mejor... ...pero esto también queda muy bien así... ...eh... ...una hojita de laurel fresco... ...del árbol resincuido también... ...de vez en cuando pues... ...mira pues nos da otra... ...otro tipo de aroma el laurel... ...sofrío un poquito... ...bien... ...lo bueno de tener un laurel... ...en el patio... ...ahí está, muy bien... ...así bien... ...tiene que dorar un poquito el sofrito... ...pero no mucho... ...eh... ...queremos que se nos quede un sofrito... ...para que después... ...lo podamos masticar... ...a la vez que... ...que el bacalao... ...bien... ...le vamos a poner... ...entonces el bacalao aquí en medio... ...con el... ...enharinar en harina... ...claro... ...no va a ser enharinado... ...en tomate... ...enharinar en harina... ...voy a dar aquí... ...unos segundos... ...para que chupe un poquito... ...de la humedad... ...y haga un poquito de costra... ...bien... ...y mientras pues ya le voy picando... ...el tomate... ...un tomate pequeñito... ...que le vamos a poner... ...no está muy rojo... ...tampoco... ...va a cenar... ...porque no esté tan rojo... ...le vamos a poner así... ...el tomate... ...unos cortecitos así... ...bien... ...así... ...así... ...así en cuadraditos... ...y vamos a hacer un sofrito... ...bueno, bueno... ...de esos de aquí... ...no le ha dado... ...gana muchas veces de... ...comerse el sofrito del arroz... ...antes de echarle el arroz... ...no es verdad... ...pues un sofrito de esos... ...ricos, de los antiguos... ...muchas verduritas... ...frescas... ...bien... ...pues ahora sí que le vamos a poner ya... ...el lomito de bacalao... ...ya que se le ha sellado ahí... ...para que no se le escapen los jugos... ...bien... ...y lo voy a poner así... ...así lo voy a poner con nuestro... ...sofrito... ...y ahora va a seguir sufriendo... ...otro ratito... ...veje... ...nosotros lo vamos a ir mimando... ...mineándolo un poquito así... ...tanquilamente... ...para que se vayan ya amalgamando... ...los sabores de la verdura... ...del sofrito... ...del sofrito... ...con... ...con el bacalao... ...con los jugos del bacalao... ...¿eh?... ...como está enharinado... ...pues esto nos va a ayudar... ...que la salsa... ...se haga un poquito... ...así más espesita... ...que si lo echamos sin... ...sin harinar... ...bien... ...pero mientras para ayudarle... ...a darle más aroma... ...más exquisito... ...voy a echar una copita de... ...de oloroso... ...¿eh?... ...se le podría echar coñá... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo si tenemos oloroso... ...de Montilla Moriles... ...en los aromas que tiene... ...este oloroso... ...no lo va a tener nunca... ...un coñá... ...eh... ...por muy bueno que sea el coñá... ...estos aromas... ...rubles que tiene nuestro... ...nuestro... ...a Montilla... ...nuestro oloroso... ...el aroma que tiene... ...a canela... ...a hierba fresca... ...a café... ...tiene unos sabores... ...exquisitos... ...eh... ...fíjate... ...vamos a cocerlo aquí... ...unos minutitos... ...un minutito... ...para que se le vaya el alcohol... ...eh... ...del vino... ...va a ser tres o cuatro minutos... ...que se evapore un poquito... ...eh... ...y mientras pues tenemos... ...espués aquí una sartén... ...para freír... ...unas patatitas... ...eh... ...para acompañar el bacalao antiguo... ...una frita de papa de esta reonda... ...qué decía... ...frita de papa reonda... ...eh... ...bueno... ...una frita de esta de patata... ...vamos a poner... ...un trapito para limpiar esto... ...vamos a pelar la patata... ...vamos a hacerle una rodaja... ...eh... ...en un pelado de estos... ...eh... ...así... ...como huele... ...el guisote que estamos haciendo... ...que realmente es una pescada en salsa... ...pero no deja de ser un guisote... ...de lo antiguo, ¿verdad?... ...no hay que descuidarlo mucho... ...siempre tendremos un poquito de agua... ...por un poquito de becreen al lado... ...o si tenemos un poquito de caldo blanco... ...por un poquito de caldo blanco... ...eh... ...aharéis en el mercado... ...unos caldos blancos... ...muy ricos... ...voy a lavar la patata aquí... ...nuestra agüita... ...un poquito de agua... ...siempre hay ahora unos... ...unos caldos... ...que son de bote... ...que están muy bien... ...que son muy comerciales... ...pero están bien hechos, ¿eh?... ...no hay que echarse las manos de la cabeza... ...por usar un bote de caldo... ...comprado... ...eh... ...no vamos a estar todo el día en la cocina... ...haciendo caldo... ...haciendo esto... ...haciendo lo otro... ...no da tiempo ni... ...ni de pasear... ...con los amigos... ...no echarlas con los amigos... ...no llevarlo al cine... ...ni nada, vamos... ...eh... ...muchamos un poquito de caldo... ...ya es como hemos dicho que tenemos ahí... ...ponemos un poquito de agua... ...cuna vez creen... ...que tampoco pasa nada... ...también le va a quedar así... ...el espíritu del guiso... ...va a estar ahí dentro, ¿eh?... ...bien... ...hemos echado un poquito... ...yo no sé si llevará cociendo... ...unos tres minutos... ...vamos a pensar que va a necesitar... ...pues unos ocho o diez minutos... ...y entre nosotros pues... ...vamos ahí echándole... ...a este aceite... ...que ya está pidiendo patata... ...pues... ...la cortamos así una rodaja... ...no es demasiado fina... ...ni demasiado gorda... ...no chip, pero... ...una cosita así... ...bien... ...así... ...así estamos acompañando... ...a nosotros nuestros bacalaos... ...con patata redonda frita... ...que queda muy bien... ...bueno, yo creo que para este plato... ...con esta patata... ...vale, venga... ...vamos a echarle dos rodajitas más... ...dice Rafa que tiene hambre... ...y a la hora que es que está grabando... ...dice, no, echa más patatas... ...que nos vamos a quedar con hambre... ...que eso es poco... ...venga, pues hay más patatas... ...una buena sartena de patatas... ...bien... ...pues si parece vamos a manejar... ...un poquito el bacalao... ...que no se nos quede atrás... ...no lo vaya adelantado ahora la patata... ...uy, cómo huele esto... ...tú ves lo que yo digo... ...que da ganas de mojar pan en el sofrito... ...claro, nada más que con el aceite que lleva... ...el aceite de Antonio Caño... ...es que es una maravilla, eh... ...bueno pues, lo que sí vamos a hacer... ...le vamos a darle la vuelta... ...ya que lleva aproximadamente... ...cinco minutillos... ...pues le vamos a dar la vuelta... ...uy, qué buena cara se le ha puesto... ...eh... ...y así le vamos a seguir... ...cosiendo, cosiendo, cosiendo... ...y si le hiciera falta más caldo... ...pues le echamos más caldo, eh... ...como que bueno... ...bien... ...no vamos a descuidar la patata... ...que la tenemos aquí y se están puchando... ...puesto a fuego medio, eh... ...es una sarténcita... ...con aceite de oliva, virgen extra... ...eh... ...después este aceite no lo vamos a tirar... ...este aceite lo vamos a aprovechar... ...para un guiso y para mil cosas... ...que hacemos en la cocina... ...y ustedes que vamos a echar este aceite para... ...eh... ...si nosotros lo vamos a ir dejando ahí... ...la patata... ...que vaya aflojando... ...y se vaya sufriendo, bien... ...y yo creo que... ...en los cuatro minutitos que le faltan... ...creo que voy a ir a beber un poquito de agua... ...me la he ganado, ¿no?... ...bueno, pues esto ya está listo... ...lo ven ustedes... ...le hemos dado sus cuatro minutitos... ...que reduzca... ...le vamos a quitar esta raspa... ...que nos va a molestar mucho... ...ahí está, vaya de rapita... ...con malaje... ...eh... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...vamos a emplatarlo... ...voy a poner un plato grande, grande... ...porque este bacalao... ...es para Rafa... ...y para Manolo... ...Rafa el cámara... ...y Manolo el cocinero... ...bien... ...y no lo vamos a compartir... ...con nadie... ...me parece... ...vamos a quitar aquí... ...otra raspita que tenemos... ...aquí... ...le quitamos esta raspa también... ...bien... ...y ahora... ...las papas... ...que ricas... ...las patatas fritas de la sartén... ...están estupendas, eh... ...pero que si ustedes tienen la fridora... ...la con aceite... ...la quieren enchufar... ...y freírla en el aceite... ...tampoco le van a quedar más... ...eh... ...le he dado arrojos de apagar... ...y lo he apagado ya todo... ...eh... ...porque las patatas están... ...crujientes por una parte... ...y son cochaditas por otra... ...están divinas... ...están así crujientitas... ...eh... ...le digo... ...si ustedes... ...tienen que hacer... ...la fridora puesta... ...pues la hace en la fridora... ...tampoco tienen que poner la sartén... ...nosotros la hacemos... ...en la fridora... ...siempre la patata... ...así que para ustedes pues... ...para que ustedes lo vean... ...pues lo hacemos en la sartén... ...pero... ...queda muy bien... ...así... ...no le he echado... ...sal a las patatas... ...se las voy a echar... ...ahora... ...bien... ...se las he echado ahora... ...porque si es que si le he hecho las patatas... ...antes... ...se las he hecho en el aceite... ...el aceite... ...y no hubiésemos quemado todo... ...verdad... ...así que... ...vamos a repartir las patatas... ...aquí alrededor del... ...el bacalaadito... ...bien... ...nosotros... ...bueno, la ración la ponemos... ...en un plato más pequeño... ...pero es el mismo lomo... ...el mismo troce de lomo... ...bien... ...lo pasa que así... ...guardamos la distancia... ...Rafa y yo... ...en una parte... ...y yo en otra... ...y así comemos los dos... ...estoy por hacer una traza... ...y ya se lo toco... ...pero bueno... ...yo lo voy a hacer así... ...eh... ...huy... ...me va a sobrar un poquito... ...bien... ...el laurel... ...que yo estaba buscando... ...que quería ponerlo por aquí... ...el laurel... ...que bien me ha quedado... ...este laurel... ...bien... ...un poquito de perejil... ...que le vamos a poner a las papas... ...que le va bien... ...además le damos un poquito de color... ...al plato... ...más que esto para la foto... ...no verdad... ...para la foto que quede... ...ten más colorido... ...verdad... ...bueno yo creo que... ...para la hora que es... ...no... ...ahora hay que trabajar... ...venga pues... ...con este platito me despido... ...hasta la semana que viene... ...que le voy a hacer... ...otro plato nuevo a la carta... ...va a ser... ...el bacalao... ...al Pedro Jiménez... ...un plato muy bueno... ...con sus pasas... ...sus piñones... ...un plato muy árabe... ...ven... ...es muy árabe... ...y con su vino... ...de Montilla Mariles... ...claro... ...venga... ...buenas tardes gracias... ...claro... 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 ...claro...